Profe, ¿qué se puede decir acerca de esta merecida victoria importantísima que se fue jugando en el delogado? Yo creo que es un respiro importante, un lugar del proyecto, un lugar que nos puso las cosas muy complicadas, que nos supimos jugar de entrada el partido y sabiendo que yo fue con dos puntas fuertes, no supimos cómo sacarle ventaja a eso nosotros y fuimos mucho al duelo también nosotros contra ellos, contra dos jugares muy fuertes, pero ahí nos hacen ese gol que nos dio un poco de inseguridad, que es normal, y nos empatan también como propio inseguridad, no, por tomar perderlo, por tratar de aguantarlo, teníamos poca circulación de pelota, lo intentábamos hacer, perdamos ya los jugos laterales, pero a veces dudábamos mucho, hasta que bueno, al final, después me parece que cuando nos empatan, nos tranquilizamos de vuelta y fuimos el equipo los primeros 20 minutos. ¿Te gustó como jugador del equipo, Bruno? Sí, sí, realmente creo que hubo sido un gran sacrificio a la hora de tener la pelota, a la hora de presionar, capaz que teníamos desventajas físicas a la hora del peso, del tamaño, y fuimos inteligentes en siempre intentar por abajo, porque en el duelo obviamente físico lo vamos a perder con ello. Profe, ¿cuándo sale Osuna? Sala Lorenzo, que hay presión poder para la realidad y fuerza que lo hago. Sí, Carlos estaba cansado, hacía tiempo que no jugaba y ya se notaba en el primer tiempo que no estaba pisando el área, le estaba costando pisar el área, le estaba agrandando la pelota, entonces bueno, decidimos modificar con Alex, que está acostumbrado a jugar en esa situación, pero más que aguantar arriba, nosotros no teníamos la paciencia para de atrás poder crear los espacios y poder a sabor lo hicimos al final de los días. Profes, este partido era más que clave en algún momento del partido como vos te mencionaste, estaba 2 a 2 ¿Te llegaste a poner nervioso en ese momento, Profes? Nervioso creo que estoy siempre o ansioso, porque creo que es parte de vivir, ¿no? Pero por momentos, a ver, estaba nervioso por lo que era el resultado no por lo que era como el equipo se estaba moviendo en el campo, porque el equipo se estaba moviendo muy bien, eso no me ponía nervioso en ese sentido posiblemente que el empate por cómo estábamos jugando la parte de lo que siente. ¿Qué sentiste cuando Marta le está a ser el tercero profe ese que te lo contó, y ¿cuánto vale esta victoria? Y bueno, muchísimo porque bueno, llegamos a un rival directo hoy en día pasamos a a nuestro rival que ha salido con nosotros como es que es importante que siempre lo corrimos atrás hoy en día lo estamos pasando entonces bueno nos da mucha tranquilidad de seguir por el mismo camino y con la hora de tener 3 días para recuperar por eso de terminar con bien los jugadores sin ninguna amplestia o sin ningún golpe importante salgo el corte de Neri y el doctor ya explicó que no es nada y tratar de recuperar ver la campeonata cómo se mueve cómo juega y tratar de poner mejores jugadores que tienen altura para jugar el gol por sobre todo profe, inteligencia en los cambios digo esto porque mencionaba el caso de Osuna metiste un gol más fresco más rápido como el caso de Ale que terminó metiendo gol atropellando ¿te parece que allí también fue muy importante el tema de mover esas piezas? la verdad es que nos cumple varias funciones tanto de media punta a la punta después de jugar de extremo también entonces cuando nosotros digamos la valentía y empezamos a jugar y empezamos a tirar la pelota nos tiramos espacio para bañar creo que el tercer gol fue claro de ir de un lado al otro o de un rol y tener una pelota muy excelente y nadie llegando con tiempo y distancia a donde se entrena y a donde se siente fuerte el momento ¿qué momento lo de Emilio también Inversa Urugué ahí se complementó y tuvo más fuerza en el mismo sector también de la red de la pelota obviamente es que Emilio y Obando son más patrulladores más de pedirle hay mucha movilidad Darry hizo un cuerpo con mucha experiencia que sabe manejar los tiempos obviamente que ellos saben jugar directamente con JIT como el TRAN Darry y Sobre saben posicionarse saben ganar ese duelo y al lograr recibir la pelota tiene esa tranquilidad y esa pausa de poder jugar de compañía y poder respirar lo importante es cuando vos mirando banca tenés el general jugador profe y tenés quien pueda entrar en tener las soluciones y muchas veces la banca también profe nosotros tratamos de elegir el banco suplente toda la característica de cómo vamos a enfrentar y cuáles son las variantes que tenemos en el equipo y ya obviamente todos tienen la misma idea diferentes características bueno a veces se complica a veces el jugador siempre está preparado a veces obviamente que sale mejor a veces el equipo no está bien y el que entra está mejor que el equipo pero si el entorno del equipo no lo ayuda hablé muchas veces de unos mejores que son importantes para nosotros nosotros el equipo depende y ahí las virtudes individuales se florecen convencido de la permanencia profe siempre siempre convencido de que va a ser duelo de que lo vamos a la batalla de que lo vamos a pelear y te vamos a ayudar a jugar para que se aparezca o jugar a ver si el equipo era completo gracias por ver hasta ustedes pf es por el campeón en audiencia